Voy a grabar al tiro. Ahí estoy grabando. Varias noticias. La primera noticia es que está la guía de repaso. Vamos a hacer la guía de repaso ahora. Ya la hice, se la voy a explicar, mejor dicho. Y, bueno, está en la carpeta que siempre les compartimos. Está hace rato, de hecho. Ahora, estoy grabando, pero me di cuenta que la clase pasada no se grabó el audio. Así que, no sé qué vamos a hacer con esa clase. Espero que ahora se esté grabando, porque estuve haciendo un par de arreglos. Y espero que ahora sí se esté grabando el audio. ¿Y qué más? Creo que eso, en realidad. Después les voy a mandar esta guía de todas maneras, como con los desarrollos. Por si tienen alguna duda. Y dicho eso, démoslo. Se ve bien, ¿cierto? Debería verse bien. Espero que sí. Eh... Denme dos segundos. Debería buscar vería. Volví. Entonces, tenemos la pregunta 1. Esto es de semejanza de triángulos. Entonces nos dicen, ¿en cuál de las siguientes figuras dadas en 1, 2 y 3 se cumple siempre la semejanza de los triángulos indicados? Entonces, vamos por partes. La primera nos dice que AD y BE se intersectan en C. Voy a... ¿Esto se ve un puntito ahí encima? No, no se ve un puntito ahí encima. Entonces voy a empezar a destacar nomás. En un color distinto café. Acá tenemos C, ¿cierto? Este puntito que está marcado con negro. Entonces, además nos dicen que AB, que andaría siendo toda esta recta de acá, ¿cierto? Es paralela a DE, que es toda esta recta de por acá. ¿Sí? Entonces, la semejanza que nos dan en este caso, nos dicen que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEC. Entonces, en este caso, las cosas más importantes que nosotros tenemos que saber, nos las dicen finalmente. Que son que AD y BE se intersectan en C, y que AB es paralela a DE. Hay dos formas de ver esto. La forma más técnica, que diría yo, es que uno prueba las congruencias según los criterios que tenemos. Entonces nosotros sabemos que cuando tenemos dos rectas que se intersectan en un punto, los ángulos que son opuestos por el vértice son ángulos iguales, ¿cierto? Eso lo vimos hace mil clases. Y dicho eso, nosotros también vimos el teorema de Tales. O sea, esto en realidad es semejanza de ángulo interno, externo, alterno, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver con Tales también. ¿Cuál es la gracia? Fíjense en este ángulo de acá. ¿Sí? Uy, este destacador es demasiado grueso. Veamos cómo queda el otro. Ahí. Sí, eso me agrada más. Fíjense en ese ángulo de ahí, ¿cierto? Que es como turquesa, creo que es el color. Este ángulo de acá está sobre la recta azul, ¿cierto? La recta que está destacada con azul. Y está también sobre la recta DE. Nosotros sabemos que la recta DE es paralela a AB, ¿cierto? Y la gracia es que en AB está la misma recta azul. Entonces, este ángulo de acá, ¿cierto? Que lo estoy destacando de nuevo, es igual a este ángulo de acá arriba. Entonces, yo además sé que el ángulo que está al otro lado tiene que ser igual a ese. Y también podemos hacer la misma referencia con el ángulo naranjo, ¿cierto? Que está al otro lado del primer turquesa que vimos. Podemos hacer exactamente el mismo paralelo. Y podemos ver que este queda acá. Y además, como es opuesto por el vértice, tenemos que este ángulo de acá mide exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, estamos sacando todos los ángulos y estamos viendo que todos miden lo mismo. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver la semejanza por criterio de ángulo-ángulo. ¿Sí? Cuando dos triángulos tienen dos ángulos iguales, tienen que ser o semejantes o congruentes. En este caso, claramente los triángulos son de colores distintos, entonces claramente no pueden ser congruentes, pero sí pueden ser semejantes. Entonces, nosotros tenemos que... Esta es la parte que les pido un poco más de imaginación, pero si ustedes hacen como una simetría por el vértice, pueden ver que el ángulo, que voy a usar otro color porque en realidad estoy perdiendo mucho, que este ángulo de acá se corresponde con este ángulo de acá, ¿cierto? Y que este ángulo, que es el naranjo, también se corresponde con el otro ángulo naranjo del triángulo interno, que es este de acá. No se nota mucho. Pésimo el color. A ver ahí. Bueno, este de acá. Hay una flecha. ¡Uy! El color es pésimo, lo siento mucho. A ver. Ahí se nota un poco más. Entonces, si yo tomo... No sé qué color usar para esto. Si yo tomo este triángulo gigante acá, ¿cierto? Y trato de ponerlo sobre el otro, me va a quedar una cosa así. ¿Cierto? Con el ángulo naranjo, finalmente, es como muy extraño complicar esto. Que va a quedar acá. Entonces tenemos un ángulo congruente, que sabemos que es el ángulo congruente por el vértice, y además tenemos otro ángulo congruente que lo sacamos mediante semejanza de ángulos internos, alterno-interno, etcétera, etcétera. Creo que me fui muy en la bola para explicar esto, pero esa es como la parte teórica, ¿cierto? Que estamos viviéndolo por criterio. La forma más rápida, diría yo, es ver que simplemente son dos triángulos que están opuestos por un vértice, y que además comparten un montón de sus características. O sea, comparten la misma recta que se intersectan en el punto C, y además AB y ED, en este caso, son paralelas. Y como son paralelas, podemos aplicar tales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este se ve, es como un poco fácil, entre comillas, se puede ver muy a la tinta, pero en este caso vendría siendo verdadero. Simplemente porque tenemos un montón de criterios que se cumplen, pero principalmente el criterio de ángulo-ángulo. Entonces, el segundo. Nos dicen que este, de nuevo, es como, necesito que se imaginen mucho, esto es mucho más fácil de hacer presencialmente, pero esto como que aíslen un triángulo y sean capaces como de moverlo hacia otro. ¿Qué nos dicen? Que el segmento AB es paralelo al segmento ED, y en este caso lo destaqué con rojo, ¿cierto? Además nos dicen que A está en S, eso es importante porque si no estuviese en S, podría ser cualquier otra cosa. Y además que B está en CD. Entonces nos dicen que el triángulo ABC es semejante al EDC. Entonces, fíjense en el orden que nos dan estas cosas, ¿cierto? Nos dicen que el ABC, que es esto hacia acá, ¿cierto? Este hacia acá, y hacia acá, es congruente con el EDC, que va este hacia acá, este hacia acá, ¿cierto? Y finalmente hacia acá. Entonces, ¿por qué les digo que es importante el orden? Porque si a mí me dijesen que el triángulo ACB es congruente con el EDC, tenemos un orden completamente distinto, y el triángulo habría como que ponerlo sobre el otro de una manera distinta. Entonces no son congruentes en ese sentido. A ver si lo explico un poco mejor. El ACB, en el fondo iría en este sentido. ACBA, ¿cierto? Entonces si yo lo igualo con el triángulo EDC, tendría que tomarlo, y tendría un triángulo completamente distinto. O sea, tendría una cosa así. Espero que se entienda, pero en el fondo este triángulo que estoy dibujando acá, vendría siendo este triángulo de acá. Entonces lo que estoy haciendo es como tomarlo y moverlo un poco. Y en ese orden no me calzan finalmente. Pero si yo lo hago, en el orden dado en el ejemplo, que es el ABC, sí me calzan. Y además, ¿por qué es importante que nos digan que AB es paralelo a EDC? Porque nosotros podemos hacer nuevamente una comparación con, lo voy a seguir diciendo tales porque es lo que más se parece, pero en realidad son ángulos. Y si buscamos la línea recta que se me perdió por acá, ahí. Entonces si yo, espero que me salga bien esto, si yo extiendo ahí, estas líneas, podemos ver que se genera lo que hemos visto muchas veces en este curso, algo muy parecido a lo que conocemos con tales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gracia? No sé qué color usar. Rojo, siempre rojo. Como sabemos que estas dos líneas, que es esta línea de acá y esta línea de acá, son paralelas, nosotros podemos, y además, este ángulo de acá comparte la misma recta con este ángulo de acá, yo puedo saber que esos ángulos son iguales. Y hace, y pasa exactamente lo mismo con estos dos ángulos de acá abajo. El ángulo que está en el punto E, porque comparte las mismas líneas, está, es igual que el ángulo que está en A. ¿Sí? Entonces, como yo sé que esos dos ángulos son iguales, por teorema y por congruencia en el fondo, ya sabemos que estos dos triángulos tienen que ser iguales. Pero además pasa que esos dos triángulos comparten el mismo ángulo del final. ¿Cierto? Entonces, obviamente siempre comparten los tres ángulos, porque si no, no serían semejantes. Pero pasa que estos, o sea, no es que compartan siempre los mismos ángulos, siempre tienen que tener los mismos ángulos para ser semejantes, pero pasa en este caso, que comparten uno, que vendría siendo el que está ubicado en C. ¿Sí? Y bajo ese criterio tenemos una congruencia de ángulo-ángulo, y además tenemos un ángulo extra que casi está como regalado. ¿Sí? Y finalmente, entonces, este sí es, ¿cierto? Y este sí es. Y nos queda el tres, y esto es justamente a lo que me refería, o sea, no es tan justamente a lo que me refería, pero es muy parecido a lo que me refería con ver el orden que nos dicen las cosas. ¿Por qué? Nos dicen que el segmento AB es perpendicular con el segmento CD, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que esto sea perpendicular? Que en este lado de acá se generan 90 grados, ¿cierto? Eso ya deberían saberlo. Entonces, ¿cuál es la semejanza que me dicen? Me dicen que el triángulo ABC es semejante con el ángulo ACD. ¿Qué es lo que pasa acá? Si nos hubiesen dicho, por ejemplo, que el triángulo ADC es congruente con el CDB, podríamos haber dicho que sí. Y voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Veamos el triángulo ADC. ¿Cierto? Tenemos una cosa así. Vean el orden que lo estoy haciendo. En el fondo estoy yendo AD, AD, DC, DC, ¿sí? Es por eso que es importante que les digo nuevamente el orden. Y después me dicen el triángulo CDB. Entonces, si yo pongo el CDB, tendría que ir haciendo esta cosa acá. Entonces aquí sabemos que comparten el mismo ángulo, que los lados son, tienen un lado congruente, que en el fondo el DC es congruente con el DD. Y hace un montón de cosas. Entonces, en este caso podemos haber dicho que hay una semejanza. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Voy a borrar esto. No sé borro. Ahí sí. Acá. Veamos el orden que nos dicen nuevamente. Insisto, el orden en ejercicio de semejanza es muy importante. Porque puede que hayan triángulos que son semejantes, como se los acaba de mostrar, pero a mí me preguntan por otra cosa. Entonces, primero quise ver el... Me dio una notificación. Primero quise ver el ACD. Y la gracia es que lo dibujé de cierta forma. Esta está acá. Este es el ACD. Y si vemos el ACD, tiene cierta forma, ¿cierto? Que es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Mientras que el triángulo ABC, que es el triángulo exterior grandote que tenemos, es un triángulo escaleno común y corriente. Entonces, no es posible que haya semejanza ahí, ¿cierto? No se ve nada. No son ni congruentes ni semejantes de ninguna manera. En verdad, no tiene mucha más explicación más que verlo visualmente. Y, en verdad, muchos de estos ejercicios tienen esa dinámica de tener como que estar dibujándolo y comparándolo, de hacer como rotaciones, traslaciones, reflexiones, etcétera, etcétera. Insisto, presencial hubiese sido mucho más fácil, así que espero que hayan entendido este primer ejercicio. Pero, dicho eso, como uno y dos son verdaderas, la alternativa correcta tendría siendo la E. O sea, la, perdón, la T. No sé leer. Y tendría siendo solo en uno y en dos. Entonces, ¿alguna duda con ese ejercicio? Espero que sí, porque espero que pregunten mucho. Si no, voy a seguir nomás, pero ojalá tengan dudas. Acuérdense que tengo abierto el chat. Creo que se está actualizando el chat, si no, no sé. Entonces, esto lo voy a dejar para el final porque son medios lateros. O sea, no sé si lateros es la palabra, pero sí, son medios pesados. Este es un ejercicio bien PCU. O no, es que voy a decir. Voy a pasarme a los de atrás primero. Vamos por partes. Tenemos el triángulo ABC, ¿cierto? Que lo voy a destacar con algún color. Tenemos este triángulo ABC. Ahí. Además, nos dicen que DE es paralelo a CD. Entonces, DE paralelo a CD. Espero que se noten los colores. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que CD es 28, eso ya lo noté. Además, nos dicen que CD es 7, que AE es 12 y DE es 16. Entonces, nos preguntan ¿cuánto es X menos Y? Este ejercicio, se lo advierto, es, no sé si difícil, pero a mí me costó un momento cómo acordarme de cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, el primer paso y el más fácil diría yo es sacar Y. ¿Y por qué digo que es más fácil sacar Y? Porque partimos de una base en la que nosotros sabemos las relaciones. Este ejemplo, por si acaso, es Tales. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar la relación primero entre, voy a usar otro color molado, entre este lado de acá y este lado de acá. ¿Sí? Porque si nosotros sacamos la relación que existe ahí, luego nos podemos sacar la relación entre todo este lado y todo este lado de acá. Entonces, nosotros decimos que la relación es de 12 a 16, que es lo mismo que una relación de 3 es a 4. Nosotros la simplificamos. ¿Sí? Entonces, luego nosotros sabemos también que 12, ¿dónde está mi color negro? Acá está mi color negro. Que 12 más i tiene una relación con 28 por este tramo de acá. Este de acá. ¿Sí? Entonces, yo sé que mi relación es de 3 es a 4. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo ver de esta forma. que está con rojo esta forma acá. ¿Y por qué lo veo así? Porque yo digo que 12 más i es el 3, ¿cierto? y que 28 es el 4. Entonces, si yo simplifico, y esto no se lo expliqué muy bien en la clase de tales, pero yo puedo como sacar una unidad de la relación. Y eso, en general, es lo que yo hago siempre. ¿Sí? Entonces, si yo divido 28 en 4, me da 7. Entonces, yo sé que cuando tengo una relación, pero en este caso de 3 es a 4, simplemente tengo que multiplicar 7 por 3 y 7 por 4 para saber cuál es mi relación específica en este caso. Y eso es lo que hago finalmente en la parte de acá abajo. ¿Sí? Aquí. Acá. Entonces, yo sé que 7 por 3, que es en este caso el primer símbolo de mi relación, ¿cierto? Es 21. Y yo sé que 21 es igual a 12 más i. ¿Sí? Porque lo explico así, voy a ver si me alcanza acá al lado el espacio. Un poco más al lado. 12 más i, les dije que era igual a la parte 3. ¿Cierto? Y yo sé que mi unidad de tales vale 7 en este caso. Entonces, vendría haciendo esto por 7. Entonces, me queda que 12 más i es igual a 21. Y si hago la resta de menos 12, me queda que i es igual a 9. ¿Sí? Así es como yo saco i. Espero no haberlo confundido mucho, pero es como la forma más simple, diría yo, de llegar a un valor específico. Entonces, voy a ver si puedo borrar esto, no estoy seguro, si sí se puede. voy a empezar a usar rojo para destacar porque creo que más se nota. ¿Cuál es el problema después? Nosotros sabemos que acá voy a borrar muchas cosas. De hecho, voy a borrar todo. Ahí, esto vale 16, entonces, nosotros ahora sabemos que vale 9. Entonces, ¿qué sigue? Nosotros nos están preguntando por esto, ¿cierto? x menos y. Y nosotros ya sabemos cuánto vale y. Lo voy a anotar por acá arriba. y es igual a 9. ¿Qué procede? Sacar la relación en términos de x, ¿cierto? Entonces, yo digo que x partido en 16 es lo mismo que 7 más x partido en 28. Espero que hayan aprendido a sacar esa relación. Como el triangulito hago una división en el triangulito más pequeño y luego hago la misma división en el triangulito más grande. Como la forma más simple que se me ocurre explicar. Entonces, voy a borrar esto por si acaso. Ahí. Entonces, miren esta parte de acá. ¿Sí? Yo digo que x dividido en 16, en este caso hice una flecha, pero esto es casi un igual, que x más 7 dividido en 28. Entonces, si nosotros tenemos eso, podemos operarlo como una ecuación común y corriente. ¿Sí? Entonces, voy a borrar de nuevo porque estoy perdiendo el hilo de la cosa. Si nosotros hagamos esto como una ecuación, podemos dividir todo, ¿cierto? Por x más 7. Y nos queda x dividido en x más 7 es igual a 16 dividido en no, 28 dividido en 16, creo que la embarré ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué procede? En este caso, lo que tenemos que hacer es seguir tratándolo como una ecuación, ¿cierto? Creo que me equivoqué, ¿en verdad? Perdón. Quiero ver qué tenía anotado antes de borrarlo porque sí. Ahí, quedé ahí. Entonces, eso es exactamente lo mismo que teníamos recién, ¿cierto? El 16 dividido en 28 y el x más 7 dividiendo al x. Ahí sí que sí. Entonces, ahora sí que lo tratamos como una ecuación común y corriente. Tenemos 28x porque pasó en el fondo multiplicando por 28 es igual a 16x más 112 porque estamos multiplicando también por x más 7. Ahí. Creo que se entiende eso. Por si no se entiende, 16 por x es 16x y 16 por 7 es 112. Entonces, luego restamos los 16x, ¿cierto? Nos queda, voy a borrar y volver a anotar acá. 12x es igual a 112. ¿Sí? Y acá más adelante un poco porque el resultado en verdad es medio lateral sacarlo, pero oye que x es igual a 112 partido en 12 y si ustedes resuelven 112 partido en 12 y lo pasan a una forma fraccionaria o decimal en este caso, nos queda que x es igual a 9,3 periódico. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos x y además sabíamos y, ¿cierto? Entonces, este es x y este es 9,3 periódico. Y si yo quiero sacar x menos y, que es lo que me piden acá, ahí, simplemente restar x menos y, en este caso es 9,3 periódico menos 9 y esto me da 0,3 periódico. Insisto, este ejercicio es muy latero, especialmente en la parte de sacar x. Pero es un ejercicio que, insisto, es latero, pero es posible, es muy, o sea, no es fácil de hacer, pero es importante saber hacerlo, porque finalmente todo suma en la PCU, ¿cierto? Entonces, la respuesta va a ser 0,3 periódico. Está acá, ¿sí? Insisto, nuevamente, es latero, es medio complicado, pero no es imposible, ¿sí? No hay ningún ejercicio en la PCU que sea imposible de hacer. Entonces, el número 4. nos dicen que la figura adjunta las rectas L4 y L5 intersecta en las rectas paralelas L1, L2 y L3. Entonces, me preguntan finalmente cuál es el valor de 2x. Esto sigue exactamente el mismo raciocín que el anterior. O sea, si yo divido algo en algo, tengo que hacer exactamente el mismo procedimiento al otro lado. Entonces, para sacar la relación en este caso, yo tomo el 14 y lo divido por este segmento de acá que es 6x menos 4. ¿Sí? Luego, yo tomo el 28 del otro lado y lo divido en 6x más 4. Deme un segundo. Ya. Entonces, perdón por eso, siempre me viene a molestar. Entonces, escribámoslo como una ecuación común y corriente. Acá. Tenemos 14 dividido en 6x menos 4 es igual a 28 dividido en 6x más 4. Entonces, nosotros tratamos eso como una ecuación y multiplicamos ambos lados, ¿cierto? Nos queda 14 por 6x más 4. Espero que se vea todo esto con el rayado que le estoy haciendo encima. 28 por 6x menos 4. Sí, se ve feo, pero lo estoy narrando así que no deberían tener problemas. Una vez resuelto eso, 14 por 6x más 14 por 4, 28 por 6x, bla, bla, bla. Es un procedimiento largo en la PCU. Uno de los procedimientos más largos que van a ser en la PCU realmente. Nos queda 84x más 56 es igual 168x menos 112. Entonces, espero que ya hayan empezado a ver cómo la relación entre esto. Pero si se fijan, 168 es el doble de 84 y 112 es el doble de 56. Esto pasa mucho. Como que si hay un ejercicio muy largo probablemente hayan cosas que después son muy fáciles de simplificar, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar de resolver esta ecuación nosotros restamos menos 84x, me fue en este caso, más 112. Para eliminar este 112 de acá y este 84 de acá. ¿Sí? Entonces, nos queda en total que 168, que es este número de acá, es igual a 84x. Entonces, aquí es donde les dije que era importante el hecho de que sean múltiples entre sí, que sean el doble. Si yo divido en 84, que es un número gigante, me queda que 2 es igual a x. Entonces, yo en cuarto y medio hubiese ido a la respuesta y hubiese marcado 2. Pero, ¿cuál es el problema? Nos piden el valor de 2x. Entonces, yo sé que x es igual a 2, por lo tanto, 2x es igual a 4. ¿Sí? Espero que no se pierdan en mis desarrollos, porque en realidad el desarrollo es como la parte más fácil, según yo, la parte difícil es saber qué hacer. Y, en ese sentido, les voy a decir nuevamente qué tienen que hacer. Y es simplemente, si yo divido esto en esto de acá, tengo que dividir lo mismo del lado de abajo por lo del lado de arriba. Nada más que eso. Eso siempre ha sido Tales y siempre va a ser Tales. ¿Sí? Ojalá hubiésemos hecho más ejercicios de Tales porque en verdad son súper mecánicos, finalmente. O sea, hacer las relaciones entre estos ejercicios en verdad es muy fácil. Denme dos segundos. No, no me peste. si se fijan dice 20 pero no es que me haya saltado un montón de ejercicios sino que están todos como copiados descaradamente de otros lugares. Entonces, antes de eso, ¿alguna pregunta con la página anterior, la plana anterior? Siempre tienen el micrófono abierto, el chat abierto. Si es que no los llegas a escuchar por alguna razón, escriban. Entonces, esto nuevamente es Tales. Creo que están muy seccionados los ejercicios. Entonces, una vez que dejemos de ver Tales, vamos a dejar de ver Tales. Y nos dicen que desde el punto A, Rosita observa dos pinos situados frente a ella. Tal como se muestra en el dibujo, ¿cierto? Si la distancia entre el pino B y el pino C es de 12 metros, la distancia de Rosita al pino B es. Perdón. Entonces, lo primero que, y se lo voy a repetir varias veces, anoten los datos que les dan. Entonces, nos dicen que entre el pino B y el pino C hay 12 metros. Entonces, nosotros anotamos en otro color porque nos gusta el verde, 12 metros. ¿Cierto? Y además, tal vez que tenemos 3 metros y 6 metros de altura en cada uno de los pinos. ¿Sí? Entonces, quiero que volvamos a hacer la misma secuencia de siempre. Nosotros queremos sacar una razón de esto al final. Y fíjense que hay un montón de ejercicios que le dan información que ustedes no necesitan. Y en este caso, por ejemplo, la altura que tiene Rosita, a mí no me importa. Y a ustedes tampoco debería importarla. ¿Por qué? En este caso, el desarrollo que nosotros deberíamos ver, como pueden ver, es como que extendí un poco las líneas. Si ven la y original, no están todas estas líneas. Entonces, si yo divido x en 3, me debiese dar el mismo resultado que dividir 12 en 6. O la relación entre 12 y 6. Entonces, la relación de 12 a 6 es lo mismo que una razón de 2 es a 1. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, si yo tengo esa relación, yo sé que x dividido en 3 debiese seguir la relación de 2 es a 1. ¿Y cuánto es el doble de 3? 6. Bajo esa lógica, x es igual a 6. Y esa es la respuesta correcta. 6. Insisto, hay ejercicios como, voy a dejar de dar la lata después de cada ejercicio, pero, sí, en verdad hay ejercicios que son muy rápidos, hay otros ejercicios que son lo mismo, pero son un poco más lateros, pero lo importante es que, insisto, sepan qué hacer. Si no saben qué hacer, pregúntenme, porque la idea es que no sepan qué hacer antes de la PSU. Este me lo voy a saltar descaradamente porque no alcancé a terminarlo, así que, vamos a tenerlo ahí. Entonces, porque creo que esta termina en una cuadrática y no sé qué. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dicen que tenemos el triángulo ABC, que es escaleno, que significa escaleno que todos sus lados tienen medidas distintas. AB, nosotros sabemos que mide 10 centímetros, ¿cierto? Acá está 10 centímetros, y que D pertenece a AB, o sea, que es un punto en AB. Insisto que esto es súper importante porque eso nos explica que lo que nosotros estamos viendo es un triángulo, porque si D no pertenece a AB, podría tener como una raya ahí y esa raya en realidad no simboliza nada. Entonces, estas son como cosas que el D era un reservor obligado obligado a hacer, porque si no dijese como que D pertenece a B, yo por ejemplo me hubiese dado cuenta y decidí a reclamar y probablemente la pregunta hubiese quedado nula, porque hay información que falta. Y en este caso se requiere información adicional, pero no es eso. Entonces, nos dicen que se puede determinar el perímetro del triángulo de BC si se sabe qué. Entonces, siempre nos dan dos condiciones, ¿cierto? En este caso nosotros tenemos que probar cada condición por sí sola, las condiciones juntas, y creo que eso, ¿cierto? Y si no se cumple con ninguna de las dos combinaciones, entonces, nada que hacer. Entonces, la primera condición que nos dicen es BC mide 6 centímetros. Entonces, nosotros vemos que BC mide 6 centímetros. Y no sé nada más, ¿cierto? O sea, sé que esto mide este rayito de acá, mide 6 centímetros, y que todo este rayito de acá mide 10. Entonces, les voy a dejar, no, voy a intentar cultivar su imaginación un poco. ¿Bajo qué condición nosotros podríamos haber sabido el perímetro del triángulo de BC? Si a nosotros nos decían que B por ejemplo, era el punto medio del segmento AB. Porque si eso fuese, no, ni eso, perdón. Pero, si nos hubiesen dicho que era el punto medio, entonces, yo podría haber sabido que esto viene 5, y aún así, falta de información, ¿cierto? eso no sabemos nada hasta el momento. Entonces, ¿qué toca? Probar con la segunda condición, por sí sola. Insisto que por sí sola y después juntas. Además, nos dicen que el ángulo CAB es igual al ángulo BCD. Entonces, el triángulo CAB es este de acá, este ángulo de acá, y el BCD es este ángulo de acá. y no sabemos nada más, ¿cierto? O sea, además sabemos que este de acá abajo mide 10, pero aparte de eso, voy a intentar borrar esto sin embarrarlo, ¿pero sabemos algo más aparte de eso? No. O sea, que comparten este lado y que este ángulo que no es, que este ángulo mide lo mismo que esto, no sabemos cuánto miden, es información que en realidad no nos sirve. Y lo que queda es probar ambas juntas, ¿cierto? Entonces, además yo sé que esto mide 6. En este caso estamos probando ambas condiciones juntas. Y seguimos sin saber nada, ¿cierto? O sea, no sabemos cuánto mide este de acá, no sabemos si esto es una altura, no sabemos si es un punto medio, ¿cierto? Un punto medio que esto era como así. No sabemos cuánto mide este ángulo de acá, no sabemos trigonometría, entonces no podríamos sacar esas cosas. Entonces, ninguna de las condiciones que me dan, ni por sí solas, ni juntas, son suficientes para lograr completar y saber cuánto mide finalmente el perímetro del triángulo DBC. Y por esas razones finalmente nosotros decimos que se requiere información adicional. Cualquier información adicional nos hubiese servido un poco más, pero nada que hacer. Algún ejemplo de información adicional que nos podría haber dado, no me acuerdo bien cómo hacer esto, pero en algún punto de la vida lo supe, que si esto fuese, ese teorema se llama Euler, creo, creo que después lo vemos en todo caso, pero me estoy adelantando un poco, que si me hubiesen dicho por ejemplo que C D es la altura, que esto mide 10, yo puedo empezar a sacar un montón de relaciones a partir de eso, y probablemente hubiésemos podido sacar el perímetro, pero como no se puede, no tenemos la información, simplemente decimos que se requiere información adicional y pasamos a la siguiente, no hay que darle muchas más vueltas que eso. ¿Qué sigue? Tenemos la figura adjunta, ¿cierto? Nos dicen que AM es igual a AC, o sea que este cosito de acá es igual a este cosito de acá, y además nos dicen que AM es bisectriz del ángulo BAC. Entonces, hagamos un zoom. Lo primero que quiero destacar es que nosotros sabemos que este ángulo de acá mide 100, ¿cierto? Y nosotros sabemos que como están compartiendo la misma recta, el suplemento de ese ángulo, ¿cierto? Acuérdense de los suplementos, tiene que ser en el fondo 180 menos 100. 180 menos 100 es 80, ¿cierto? Entonces, este ángulo de acá mide 80. Además, yo sé que este triángulo en específico vendría siendo el triángulo MCA es isósceles, ¿cierto? Como es isósceles y la base es MC, que es este segmento de acá, el otro ángulo de la base son iguales entre sí. Por lo tanto, este ángulo de acá también mide 80 grados. 80 grados más 80 grados son 160 grados, y yo sé que adentro del otro triángulo tienen que haber 180 grados. Por lo tanto, el ángulo que me queda acá arriba mide 20 grados. Además, yo sé que AM es bisectriz de este ángulo, ¿cierto? Entonces, este ángulo de acá tiene que ser igual, por lo tanto, son 20 grados, ¿sí? Entonces, ahora nosotros sabemos este ángulo de acá, nos faltarían este ángulo de acá y el X, ¿cierto? Luego hacemos exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, tenemos el suplemento que en este caso de 80, el suplemento de 80 vendría siendo 100, ¿cierto? Yo sé que este ángulo de acá arriba mide 20, este ángulo de acá abajo mide 100, entonces 100 más 20 son 120, ¿cierto? Y 180 menos 120 es igual a 60 grados. Espero que no se hayan perdido con tanta velocidad. Y como sabemos que X en este caso es igual a 60 grados, nosotros vamos a nuestras alternativas y marcamos que X mide 60 grados. ¿Sí? Tengo algo en la nariz, me está matando, pero filo, no voy a ir al baño ahora. ¿Alguna duda hasta ahora? Sí, insisto, si les queda alguna duda, interrumpan. No, no me voy a enojar si me interrumpen. ¿Qué será esto? Ya. La siguiente, entonces. ¿Qué hora es? Uf, qué rápido pasa ahora. En la figura adjunta, el ángulo BAD, fíjense cuál es el ángulo BAD, este de acá, ¿cierto? Nos dicen que es un ángulo exterior del triángulo ABC. Nos dicen además que AE es bisectriz del ángulo BAC. Entonces, nos preguntan cuánto mide AS más ACE. Hagámoslo, ¿cierto? Nos dicen que AE es bisectriz del ángulo BAC, que es este ángulo de acá gigante, y este es bisectriz de acá, ¿cierto? Entonces, y además nos preguntan cuánto miden este ángulo de acá más este ángulo de acá. que en este caso le vamos a poner alfa y beta por términos de conveniencia. Entonces, nuevamente acá tenemos que ver el suplemento. ¿Cuánto miden 180? Yo sé que 180 menos 120 me da 60, ¿cierto? Entonces, todo este ángulo grandote de acá mide 60 grados. Y además yo sé que AE es bisectriz, por lo tanto, este pedacito de acá mide 30, y este pedacito de acá también mide 30. Pero, ¿cuál es la gracia? Me están preguntando, voy a usar otro color para volver a destacarlo, me están preguntando por este ángulo de acá y este ángulo de acá, ¿cierto? Y yo sé cuánto mide el otro ángulo. Entonces, podemos decir que, no, puedo usar rojo todavía, que alfa más beta más 30 grados es igual a 180 grados, ¿cierto? Si yo resto 30 grados al otro lado, nos queda que alfa más beta es igual a 150 grados. Entonces, ustedes van a sus respuestas, marcan 150 grados. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Volví a preguntar recién, pero es que ahora pasamos de página, creo. Sí. por si acaso no me voy a mandar toda esta que está como re, rayada, voy a mandar la original. Hay un u. Entonces, ¿qué sigue? Tenemos una figura muy rara, ¿sí? Nos dicen que ab es perpendicular a c b, ¿cierto? Además nos dicen que ac es bisectriz del dab y que ab es igual a ab. Entonces, la medida del ángulo x es, el ángulo que nos piden es este de acá, ¿cierto? Y acá quiero que se fijen en lo que siempre les he dicho a lo largo de las clases, no le crean al dibujo, créanle al enunciado. ¿Qué significa que ab sea igual a ab? Todo este trocito de acá sea igual a este trocito de acá. Que se ven muy distintos, ¿sí? O sea, yo los veo y efectivamente si yo tomo una regla, voy a tomar una regla ahora mismo porque lo quiero ver, lleven una regla a las de su, si pueden, solo para molestar. No sé, a de mi computador mide 5 centímetros y a de mi de 4. Entonces hay una diferencia de un centímetro. ¿Pero cuál es el problema? El dem rem está diciendo que son iguales. Entonces yo tengo que creerles que son iguales. ¿Y qué pasa cuando tengo un triángulo que tiene dos lados iguales? Se le llama isósceles. ¿Cuál es la gracia de eso? Que el isósceles, los ángulos de su base son iguales. Y además nos dicen que AC es bisectoris del ángulo restante. Entonces veamos qué sigue. Fíjense, voy a desrayar todo esto porque si no, no se ve de dónde viene todo esto. Acá. Nos dicen que este ángulo de acá mide 40. Y además yo sé que esta parte de acá es un ángulo recto. Por lo tanto el complemento mide 50 grados. Eso es lo primero que saco. Además yo sé que este ángulo o sea que este lado de acá es igual a este lado de acá. Por lo tanto este de acá mide 40 grados también. ¿Cierto? ¿Qué sigue? Nosotros sabemos que adentro de un triángulo todos sus lados miden 180. Entonces si yo tomo este triángulo grandote de acá tengo que 40 más 40 más I que va a ser este ángulo de acá son igual a 180. Por lo tanto I es igual a 100. Y además nos dicen que AC la recta AC es bisectriz de este ángulo por lo tanto este ángulo de acá mide 50 y este ángulo de acá también mide 50. ¿Qué más procede? Borré todo así que filo. Pero veamos que sigue. Tenemos este otro triángulo que lo voy a destacar acá. Aquí ¿Cierto? Ahí. En este caso tenemos una operación distinta. Tenemos que 50 más 40 es igual a 180. Estoy haciendo aumentar así que 90 creo. ¿No? ¿Sí? Sí. Entonces no puso una X acá. X más X es igual a 180. No sé por qué sigo escribiendo si me gustan más los ejemplos que tenía antes. Perdón. Voy a devolverme un poco. No sé por qué borré tanta cosa. Borré mucho. Lo siento. Acá. ¿Cierto? Habíamos llegado a esto. Entonces no se preocupen esto sigue siendo lo mismo. Lo voy a anotar acá por si acaso. Este triángulo de acá y este de acá mide 50 este de acá también mide 50 este mide 40 entonces 50 más 40 más X que va a ser este de acá X son 180 por lo tanto X es igual a 90 aunque no lo parezca pero son este de acá mide 90 por lo tanto este de acá también mide 90 por lo tanto tenemos que 90 más 50 más X que es este de acá es igual a 180 esto es igual a 140 más X es igual a 180 perdón por lo tanto X es igual a 40 grados estoy usando un montón de colores distintos pero pilo donde está el rojo acá está el rojo lo tanto 12 es igual a 40 luego en verdad me queda muy poco tiempo siento que nos vamos a alcanzar a terminar esto me voy a apurar un poco ok díganme en el chat que prefieren que siga como todos los ejercicios por su orden o que les muestre los que creo que son más importantes como en mi opinión de profe que hace clase hace dos años en el chat porfis o por micrófono da lo mismo ¿sí? algo lo más importante dicen por ahí porque en verdad me quedan 20 minutos y quedan tres páginas más como dos páginas dos o tres páginas ya miren voy a hacer esto voy a pasar a los más importantes y si me queda tiempo voy a volver a hacerlo como en orden lógico ¿sí? entonces hagamos un para atrás estos son traslaciones en verdad vimos harto ángulo así que veamos traslaciones veamos este primer ejemplo de traslaciones otro truco que pueden hacer en la vida es ponerle nombre a todo ¿sí? entonces en este caso me dan el punto 2, menos 3 y yo le pongo el nombre B en el punto 8,7 yo le pongo el nombre A y me dan el punto 2,5 menos 2,5 y yo le pongo el nombre C entonces nos dicen que a B 2, menos 3 se le aplica una traslación y obtengo A que es 8, menos 7 entonces si al punto menos 2,5 que en este caso le puse C se aplica la misma traslación entonces ¿qué punto obtengo? entonces para saber la traslación de A hacia B o de B hacia A lo que yo hago es restarlo ¿sí? entonces ¿qué es lo que queda? yo tengo A menos B el punto final menos el punto de inicio A menos B ¿cierto? es 8 menos 2 fíjense que es la coordenada X menos la coordenada X 8 menos 2 menos 7 menos menos 3 menos 7 menos menos 3 nos da esto que es 6,4 6,4 podría ser un punto pero en verdad lo que nosotros tenemos el nombre que le voy a poner es la traslación 1 ese es como el vector de traslación que se le aplica a los puntos ¿sí? 6,4 entonces yo quiero saber ¿qué pasa si yo le aplico ese vector de traslación de 1 al punto menos 2,5 que en este caso se va a llamar C entonces ¿qué es lo que sigue? yo tengo el punto menos 2,5 ¿cierto? que es mi punto C y le sumo el vector de traslación de 1 y que nosotros respetamos las coordenadas ¿cierto? entonces tengo menos 2 más 6 ¿por qué? menos 2 más 6 y 5 que es este 5 de acá menos 4 o menos menos 4 ¿cierto? entonces 6 2 más 6 es 4 5 menos 4 es 1 ¿cierto? entonces nos queda 4,1 esta es la forma como teórica pausada de hacerlo lo que yo haría como estudiante de cuarto medio PSU o aire-south sería simplemente tener el 8,7 menos 2,3 ¿cierto? esto veo que me queda 6 menos 4 ¿cierto? y luego tengo el punto menos 2,5 entonces menos 2,5 más 6 coma menos 4 esto me queda 4,1 fíjense que porque me acuerdo que la otra vez me dijeron como hay alguna forma más rápida de hacerlo la forma rápida en el fondo es ir acostumbrándose a hacerlo rápido nada más que eso entonces si quieren hacerlo pausado como poniéndole nombre y como viendo la diferencia cuánto es etcétera es válido hacerlo pero tienen que saber manejar muy bien su tiempo a diferencia de ir haciéndolo así como muy a la rápida este ejercicio no lo voy a hacer o sea ya está hecho mirenlo si quieren pero quiero hacer un énfasis en una cosa que a mí me enseñaron en el colegio y que nunca se me olvidó que de hecho tuve como una unidad que se trataba justamente eso que es encontrar la información como basura y encontrar la información que me sirve ¿cierto? entonces voy a usar un destacador voy a borrar todo lo que tenía marcado leamos me dicen que en el plano cartesiano luego de aplicar la traslación T1 menos 8,1 al triángulo ABC de vértices A14,3 B16,3 y C16,0 se transforma en el triángulo A'B'C' a este se le aplica una traslación T2 de menos 5,1 obteniéndose el A'B'C' cuyo vértice C' es entonces un ejercicio gigante largo con un montón de cosas pero hay un montón de información que me sobra ¿sí? ¿por qué digo que hay información que me sobra? ¿qué es lo que me importa? lo primero son las traslaciones que le aplico a las cosas ¿cierto? entonces me importa esta traslación de acá y esta traslación de acá entonces a todo el triángulo y a todos los vértices le hago la misma traslación ¿cierto? pero ¿cuál es el punto importante? el ejercicio no me está pidiendo las ubicaciones de todos los vértices finales ¿cierto? me está pidiendo la ubicación final del vértice C' ¿sí? entonces de todos los vértices en el triángulo que yo tengo el único vértice que me importa en este caso es el C 16,0 podría hacerlo con el otro podría hacerlo con los otros pero es información que no me sirve es tiempo perdido entonces lo que yo hago es aplicar las traslaciones menos 8,1 y menos 5,1 solo a 16,0 y eso es lo que explico acá ¿cierto? tengo el C 16,0 que es este de acá le aplico la traslación T1 C ¿cierto? entonces 16 menos 8 porque es un menos 8 acá y 0 más 1 porque es un 1 acá ¿cierto? entonces C' que es la primera traslación al punto C me queda 8,1 luego a ese punto 8,1 le aplico la traslación menos 5,1 entonces 8 menos 5 1 más 1 ¿cierto? y me queda que C' es 3,2 que en este caso andría siendo esa respuesta entonces me fui como en un lado latero pero es que esto se da mucho y puede que pierdan un montón de tiempo intentando hacer todos los vectores o sea todos los puntos ¿cierto? solo para darse cuenta al final que le estaban pidiendo solamente uno entonces mi consejo de vida en este caso es lean el ejercicio vean qué le pide el ejercicio y vean las respuestas también vean cómo está expresada la respuesta porque imagínense esto estoy como haciendo un ejemplo no hay que ver pero imagínense que tenía una respuesta F que era una fracción no sé 3,2 o 3,1 por decirle algo entonces si entonces vean en qué está expresada el resultado final ¿sí? vean qué tienen que hacer cómo tienen que hacerlo ese es finalmente el ejemplo que les doy no hagan todo para luego darse cuenta que no tenían que hacer todo tenían que hacer solamente una parte de todo este es como un Pitágoras medio raro son congruentes ya este voy a hacer estos dos esto lo voy a explicar muy rápido fíjense que me dicen esto es R0 coma menos 90 acuérdense que la notación de esto es el punto de rotación y el ángulo de rotación ¿cierto? entonces me dicen que es una rotación en torno al punto 0 de menos 90 grados o de 90 grados horario ¿cierto? acuérdense que normalmente nosotros hablamos de antihorario entonces si me hubiesen dicho 90 grados hubiese sido una cosa hacia acá pero como dicen menos 90 grados es una cosa hacia acá entonces esto lo voy a hacer muy rápido esto me dicen que vale 1 ¿cierto? y además me dicen que es un triángulo equilátero entonces este vale 2 yo con Pitágoras saco el total de esto que me da raíz de 3 y si yo hago la rotación de menos 90 grados que es una rotación en este sentido entonces me queda el 0 o sea perdón la coordenada x me va a quedar raíz de 3 coma 0 podría explicarlo un poco más rápido pero en verdad es que se hagan un poco la idea en este ya si veámoslo nos dicen y ojo que nos dicen que el ABC es congruente con A'B'C' y además nos dicen que el A'B'C' es una imagen de simetría axial con respecto a la recta L del triángulo ABC si se sabe que entonces ojo que recuerden que la simetría axial de axis se refiere a un eje ¿cierto? en este caso el eje vendría siendo el L entonces la pregunta acá no es si es una simetría o no es una simetría me están preguntando ¿qué condiciones tiene que cumplir esto para que sí sea una simetría? entonces lo primero que me dicen es que la recta L tiene que ser perpendicular a la recta A'A' y BB' y eso es correcto porque si estos son perpendiculares yo sé que en el fondo esta es una línea recta que toca en un solo punto y que esta también es una línea recta que toca en un solo punto y además como ambas son perpendiculares a la misma recta yo sé que A'A' y BB' son paralelas entre sí entonces eso es digamos que es una buena una buena partida pero no es suficiente ¿por qué no es suficiente? porque imagínense que yo tengo eso pero resulta que el el trayecto de R a C' es un poco más largo que lo que me dicen acá entonces yo tendría un triángulo así ¿cierto? que claramente no es una simetría es como una simetría y una deformación del triángulo finalmente entonces yo me vuelvo un poco en este ejemplo veamos la segunda condición que me dicen uno por sí solo no es suficiente veamos el 2 me dicen que el segmento B o sea perdón el segmento BP es congruente o es igual finalmente al segmento B' P además me dice lo mismo con AQ y A' Q y CR y C' R entonces ¿cómo vemos esto? voy a usar otro color acá me dicen que este segmento de acá es igual a este segmento de acá que este segmento de acá es igual a este segmento de acá y que este segmento de acá es igual a este de acá entonces por sí solo es suficiente para saber que son congruentes pero no es suficiente para saber que son una reflexión ¿cierto? porque estos segmentos podrían ser iguales pero podrían estar un poco ladeados finalmente o sea yo podría tener no sé cómo hacer este ejemplo bien pero podría tener una cosa así ¿cierto? que sean como así y en ese caso como que no resulta esto porque la reflexión en este caso sería una cosa hacia acá ¿cierto? entonces ¿cuál es la gracia? uno por sí solo no me sirve dos por sí solo no me sirve pero uno y dos sí me sirven porque si yo sé que este segmento de acá es perpendicular y este segmento de acá también es perpendicular ¿cierto? que lo vimos recién acá yo sé que están definidos bajo el mismo eje que esas rectas son paralelas entre sí y que además la distancia entre cada uno de los puntos que en este caso sería B a B' C a C' y A a A' respecto de la recta L que es esta de acá son iguales entonces no sé qué logros usar para esto dice que esta distancia de acá es igual a esta distancia de acá que esta distancia de acá es igual a esta de acá y que esta de acá es igual a esta de acá y que además están iguales respecto a esta recta de acá es muy teórico probablemente yo lo hubiese tenido malo pero eso una procesora no sirve dos procesoras no sirve pero ambas juntas sí que sigue tenemos creo que a ver es que estos son razones las razones encuentro que no son tan difíciles así que veamos si hay algo más terrible acá veamos la 6 ya esta esta es importante ¿se acuerdan que les dije que alguna vez íbamos a ver ejercicios de homotecia? este es un ejercicio de homotecia y la gracia de los ejercicios de homotecia voy a apagar la alarma que viene en un minuto por si acaso déjame un segundo ahí veamos entonces la clave al momento de hacer ejercicios de homotecia es que intenten hacerlo con vectores ¿se acuerdan que aprendimos vectores hace dos clases una o dos clases? bueno ahora llega el momento de aplicarlo al lado de homotecia ¿qué nos dicen? en el gráfico de la figura adjunta el DEF es el homotético del ABC con centro de homotecia en el punto 4,-1 entonces nos preguntan ¿cuál es la razón de homotecia? ojo que cuando nos dicen el homotético piénsenlo como el hijo de tal de tal triángulo o de tal figura el homotético finalmente es el que resulta de realizar una homotecia ¿sí? entonces yo no tenía la menor idea de cómo hacer este ejercicio pero me enseñaron con vectores entonces lo primero que uno tiene que hacer es como imaginarse el punto de homotecia o el centro de homotecia que en este caso nos dicen que es 4,-1 entonces yo fui por acá dije bueno tengo el 4,-1 ¿cierto? que va a ser mi centro de homotecia una h este punto de acá entonces yo quiero saber cuánto mide un vector desde el centro de homotecia hasta cualquier punto de mi figura original que en este caso mi figura original es este triángulo de acá ¿cierto? pero ¿cuál es el problema? en este caso solamente tengo un punto de la figura original que es el punto B que me dicen que es 8 que es esta distancia de acá hasta acá 8,5 ¿sí? entonces este punto ups entonces este punto de acá yo quiero saber cuánto mide el vector desde el punto de homotecia o sea del centro de homotecia hasta ese punto ahí está dibujado entonces a este vector yo lo voy a llamar B1 y si lo ven acá arriba ah perdón este va a ser B2 es pura lesión B2 entonces si lo ven acá arriba aquí B2 finalmente va a ser la diferencia entre mi punto final con mi punto final eso también lo vimos en la clase de vectores ¿cierto? cuando no están centrados en el origen yo simplemente resto el punto final con el punto de inicio entonces en este caso tendríamos 8,5 menos 4 es 4,1 8 menos 4 es 4 y 5 menos menos 1 es 6 entonces nos queda el vector 4,6 ¿cierto? entonces B2 es igual a 4,6 y luego yo quiero hacer exactamente el mismo procedimiento pero con la figura que es la homotética de la original que vendría siendo de nuevo usando el verde que es terrible está acá y nuevamente yo solo sé este punto de acá ojo que tienen que ser los puntos congruentes si no yo estoy sacando cualquier otra cosa y en este caso me dicen que es el 6,2 ¿cierto? x,y 6,2 y la gracia es que para sacar este vector de acá ahí ese vector ¿cierto? voy a hacer exactamente el mismo procedimiento el punto de final menos el punto de origen que vendría siendo el vector que le vamos a llamar B1 entonces 6,2 menos 4 coma menos 1 es 6 menos 4 me da 2 y 2 menos menos 1 me da 2,3 o sea, perdón me da 3 y el vector final me da 2,3 este de acá entonces ¿cuál es la gracia? yo voy a tener que mi vector 1 me voy a ir para acá vector 1 va a ser igual a 2,3 ¿cierto? mi vector 2 va a ser igual a 4,6 ¿qué logran ver ahí? ojalá lo logren ver pero finalmente el vector 2 es igual a 2 veces el vector 1 ¿cierto? 1 no i ¿qué significa eso? que mi razón de homotecia finalmente mi relación entre eso va a ser que el vector 1 la relación del vector 2 va a ser 1 es a 2 ¿sí? entonces mi relación en el fondo cuando nosotros estamos sacando razón de homotecia estamos sacando las razones entre sus áreas entonces la área de este triángulo va a ser la mitad del área de este triángulo grande acá y eso lo sacamos gracias a vectores y se me acabó el tiempo que terrible ahí discutimos y seguimos viendo la guía de repaso la próxima clase de todas maneras le voy a mandar la guía como resuelta completa me faltaron un par de ejercicios por resolver pero termino eso y se los mando a todos por el grupo probablemente no se vayan todavía tengo que sacarle foto a la lista de participantes denme un segundo pero eso ahí les pregunto por el grupo si quieren como terminar la guía de repaso o quieren seguir con la materia o voy a tomar una decisión después y voy a decidir seguir nomás con la materia ya no hemos atrasado mucho y ya voy a dejar de grabar adiós